¡Hola! Bienvenidos un día más al canal del Buró de Mis Labores. Bueno, pues nada, yo soy Mamen y hoy os traigo una colaboración con la página InBids. Bueno, pues nada, esta página se puso en contacto conmigo por si quería hacer una colaboración con ellos. Y bueno, hace ya como, no sé, 7 días, 10 días, cosas así. Y bueno, pues nada, me he elegido unas cositas. Y bueno, decir que esta página es una página de manualidades que abarca muchísimas cosas. Tiene muchas cositas de costura, tiene muchísimas cosas de joyería. Bueno, ya sabéis, son como un montón de páginas de estas que hay, más o menos tienen todas parecido. Y la verdad, siempre hay cositas nuevas porque van entrando, van saliendo. También echarles un vistazo porque tiene bastantes descuentos. Entonces, los descuentos van variando, depende del día. Entonces, bueno, pues también os digo que a lo mejor aunque diga aquí, pues hay descuentos. Creo que ahora había un descuento de un 15%. En fin, cositas de esas. La verdad es que yo, a mí también me han dado un código. Lo dejaré todo en la cajita de información. El código es MIS2208. Y es un 15% de descuento que está súper bien, súper bien. Por un pedido mínimo de 10 dólares. Y es válido mi código de descuento por un año. Bueno, el código de descuento es para mis suscriptores. Y bueno, para la gente que no está suscrita y que lo quiera aprovechar también. Y a esa gente decirle que les invito a suscribirse a mi canal. Y que bueno, porque es gratuito. Y nada, le dais a la campanita y a todas para que así YouTube os avise con un nuevo vídeo cuando le suba. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a ver qué hay por aquí. Porque la verdad, recuerdo algo y bueno, y hay otras cosas que no me acuerdo. Entonces, bueno. La verdad es que viene muy bien embalado. Bueno, esta tijera viene súper, súper embalado. ¿Veis? Paquetito viene muy bien envuelto con este papel de burbujas. Sabemos que es plástico, pero no hay otra forma de que se quede bien. Bueno, voy a aladear por aquí. A ver, esta no viene, no viene el packaging. Como otras veces, la factura del packaging. Bueno, sí, quizás venga por aquí dentro. Sí, viene por aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo. A ver, voy a abrir. Ya me salgo de plano, como en otras ocasiones. Porque si no, no puedo abrir el paquete. Ya sabéis que el trípode le tengo delante y muchas veces no puedo manejar. Y aparte que estas tijeras no cortan nada. Nada, lo que es, a ver, es que está, vaya, vamos a ver. Papel de burbujas hasta que se abre. La verdad de, bueno, vamos allá. Uf, madre mía, cómo viene. Pero súper embalado, súper bien todo pillado. Para que ni se salga ni sufra daños. Vamos a ver. Bueno. Ya por fin, por fin he sacado el papel de burbujas. Bueno, pues lo voy a dejar aquí a ver las cositas. Aquí está el Takachi, como yo digo. Pues sí, ya da bien. Bueno. A ver, son estas cositas. Sí, creo que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que me viene por aquí. A ver, una, dos, tres. Y ahí, ¿qué me vienen? Cinco. Pues no sé la verdad. Porque aquí en el... En el... Acá viene... Vienen... Cinco cositas. Perdonadme que me he salido fuera de plano. Pero es que ahora mismo... Estoy un poco dudando porque ahí me vienen. A ver, aquí viene una, dos, tres y cuatro cosas. Y en la factura esta me vienen... Me vienen cinco cosas. Y que yo ahora mismo, pues no sé, pero bueno. A ver... No será, ¿verdad? Es que luego encima viene la... Lo que es la... No sé. Bueno. Bueno, pues he soltado esto aquí y me he ido, me he salido fuera de plano para mirar a ver qué pasaba. Bueno, pues veréis, diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues a ver qué es esto. Y se me han quedado las manos de... Del papel de burbuja. Bueno, pues esto es como... Como si fuera... Bueno, washi tape. No sé si es lo correcto, pero no. Es... Pues, a ver... Es celofán. Bueno, esto es celofán. Pero yo pensaba que era más como washi tapes. Voy a subir un poquito más la persona. Bueno. Como si fueran wasis. Pero transparentes. Y yo pensaba que eran... Pero no. Es como... A ver. Es celofán, ¿vale? También sirve para decorar. Me imagino. Porque yo lo cogí para eso. Y esto... Anda. Si esto es... A ver. A ver. Es la torre... Bueno, parece la Torre Eiffel. No sé. Bueno, no sé si lo diferenciaréis. O que... Vienen como con motivos. Sí, bueno. Bueno, puede servir para decoración. Y bueno. La verdad es que lo vi. Me pareció... Pues muy salado. Venía también en... En... En otro color. Quizás como blanco. Y bueno. No se ve muy bien. Pero estos son como florecitas. Este... Es que claro. La verdad. No se ven muy, muy bien. Son de varios... Claro. Porque estos son como más... Es... Como una cenefa. Pero es que no sé si lo veis ahí. Porque es que si lo voy a tener que estar desenrollando todo. Pues como que no. Porque esto es... Pega... Es muy... Muy pegajoso. Bueno. Pues esta otra también es... Mirad. No sé si lo podéis ver. Vienen de diferentes formas. Esto parece como edificios o algo así. Es que no estoy muy segura. No sé si ahí lo veis. Bueno. Pues aquí vienen más rollos. Son... Me parece la Torre Eiffel también. Esta. Esta sí como de flores. Creo. Bueno. Bueno. Puede servir como para... Que necesitáis... Celofán. Para algún regalito. Lo podéis poner. O podéis decorar cualquier libreta. Con... Con esto así. ¿No? ¿Veis? Bueno. Esta... Este papel de celofán. La verdad es que sobra. Porque... Bueno. Y este es como... Florecitas también. A ver. Vamos. Es que no se ve mucho. Entonces. Por eso tampoco. A ver. Pues vuelve la Torre Eiffel. A poner... Bon voyage. Es diferente. Ay. Mirad. No sé. Es que no sé si lo estáis viendo. Yo creo que sí. ¿No? Ahí. Lo estáis viendo. Eso es un vestido. Mirad. Me son súper divertidos. Es que claro. Si lo desenrollo... Lo desenrollo todos... Todos los rollos que vienen. Que vienen un montón. Pues vienen a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Son 10 paquetitos. Son diferentes. Pero... Pero lo estáis viendo. Mirad que gracioso. Claro. Cada uno vendrá de una forma. No sé. A mí me encantó. Y... Y dije. Bueno. Pues mira. Lo pido. Pues puede servir para decorar. Yo creo que sí. Que lo voy a poner para decoración. En las hojitas. Las hojitas. Que... Que bueno. Que yo creo que esto... O ya os digo. Si por ejemplo para regalitos. O cosas así de estas de... No sé. Que... Hacéis para... Para regalar. Para... Los regalitos de las bodas. Comuniones y bautizos. Que vosotros mismos. Hagáis o cualquier cosa. Y queréis... Pues... Con las bolsitas estas de celofán. Echáis alguna cosita. Y a lo mejor con esto lo podéis enrollar. ¿No? Y ya se queda de otra forma. Bueno. Pues nada. Estos son... Estos rollitos. O sea. Que para que veáis que en estas páginas. Hay... Hay como de... De todo. ¿No? Os podéis encontrar de... De todas las cositas. Herramientas. Bueno. Yo que sé. Muchas cosas. La verdad. Y bueno. Pues esto. Dije. Ah pues mira. Esto está muy chulo también. Y me gusta así como para decorar. Las agendas. Las libretas. No sé. Cualquier cosita así. Graciosa. Y algún... Algún álbum de... O de algún recuerdo que hayáis ido por ahí a algún viaje. ¿No? Bueno. Pues esto. A ver. Por aquí. Ah claro. Sí, sí. Sí que vienen cinco cosas. Sí. Vale. Yo decía. Venían cinco cosas y me vienen cuatro. No. Es que en un paquetito me vienen dos. Bueno. Pues esto. Qué pequeñín. Bueno. Esto pensaba yo que era muchísimo más grande. Pensaba yo que era como una hoja folio. Yo no sé cómo mire las medidas. La verdad. Porque esa es otra. No sé. Porque ponía... Veinte por... No sé. A ver. Pues sí. Mide veinte. Por... Por... Por dieciséis en este caso. Bueno. Pues entonces a lo mejor yo pensé que era mucho más... Más grande. Como si fuera un folio. Pensé. Bueno. Pues esto. Son... Vienen dos unidades. Es como las... La copiel esta que viene en el teddy así de colorines. Como para hacer cositas con ellas. O pendientes monederos. Oye. Fijaros. Fijaros este. Para un ar. Si he hecho ruido. Bueno. Ya veis que es como plástica. ¿No? Y por aquí viene como si fuera tela. ¿No? Así como a tercio pelada. Bueno. Tercio pelada. Así. Bueno. Si es como de esto de eco piel. ¿Vale? Entonces. Bueno. Se ha quedado aquí la forma de un paquetillo que venía aquí. Bueno. Y... Y bueno. Pues nada. Las vi. Pensé que eran mucho más grandes. Para poder hacer alguna manualidad con ellas. Y bueno. Pues. La verdad es que son súper pequeñitas. Pero son muy bonitas. Son unas psicodélicas. Y mira. Para hacerle algo a una de mis hijas. Que le gusta mucho este color. Y... Pues bueno. Pues bien. Si cabe. Si me cabe el asunto. Pues sí que puedo. Hacerle alguna cosita. Entonces. Bueno. Yo pensaba. Ya os digo. Que era mucho más grande la hoja. Como si fueran un folio. Entonces. Pero bueno. No es tan mal. No es tan mal. Yo lo pedí. Porque bueno. Para. Pues así. Se piden cosas diferentes. O mismamente. Por ejemplo. Una libreta. Mira. Bueno. Una libreta. Una agendita. No sé qué. Tenéis una agenda así un poco sosa. Pues como esto. También se puede pegar. Pues mira. La que os guste. El color rosita. Pues fijaros. Vamos. Es que se puede tunear perfectamente. Por ejemplo. La portada. ¿No? Aunque bueno. Es que depende. ¿No? Como lo queramos poner. A lo mejor. Pues mira. No me da para abarcar mucho. Pues. No sé. Hacer cositas. Que bueno. Que aunque es pequeñito. Pues se le puede sacar partido. Ya. Siempre os digo que. Que imaginación al poder. Para nuestras libretitas. Para apuntar. Las cositas de punto de cruz. O para llevar una agenda. Bueno. Yo llego a la agenda. Lo pasa que es que voy como. Un poco como a lo loco. No. Ni la decoro. Ni nada. Porque muchas veces. Que ni me da ni tiempo decorar. Ni nada. De nada. Nada más que cojo. Y digo. Uy. ¿Qué he hecho en el día? Esto. Y a lo mejor haya días que. Que. Se me olvida apuntarlo. Y entonces cojo. ¿Y qué hago? Pues nada. Pues lo que cojo es. Es que el día siguiente. Luego pues lo apunto. Lo que he hecho. Bueno. Pues aquí en esta página web. También. Tenían esta lupa. Que ya me la visteis. Quizás en otro. A ver. A ver que corte por aquí. Que me la visteis. Pues en otra colaboración. Que la cogí. ¿Vale? Para cositas pequeñitas. Para. Viene muy bien. Entonces. Bueno. Me encontré con ella de nuevo. Y dije. Pues no. Quiero dejar pasar la oportunidad. De volver a coger otra. A ver. Estoy cortando por aquí. Los. El precinto. El precinto de embalaje. Bueno. Pues mirad. Esta es una lupa. Como veis aquí en la cajita. Tiene una base. De metal. Para que se sostenga. La verdad. Que tiene peso. Para hacer contrapeso. Entonces luego tiene como una barrita. Aquí está la lupa. Y luego tiene dos pinzas. Pues para poder. A lo mejor. Sujetar alguna pieza. Que vosotras queráis. ¿Veis? Y bueno. Pues nada. Es pequeñita. No ocupa mucho espacio. Pero la verdad es que. Viene. Viene muy bien. ¿Vale? A ver. Viene también embalada. A ver. A ver por donde encuentro. Esta es otra. Aquí. Lo embalan también. Que no sé ni por donde está. El corte. A ver. Bueno. Está genial. ¿Eh? Yo. La tengo la verdad. Ya os digo. Y bueno. No está mal. La verdad. Que viene muy bien. Para cualquier cosa. A lo mejor. De cositas pequeñas. De joyería. O de hacer. Cositas de. Para punto de cruz. Que no veáis. Es muy pequeñita. La verdad. Que al ser pequeñita. Lo que. Lo que tiene. Estas cositas. Al ser tan pequeñas. Pues que ocupan. Muy poquito espacio. Y. La puedes guardar. En cualquier sitio. Tenerlas en. A ver. Es que. Fijaros como viene. Así no se daña nada. Si yo lo entiendo. Bueno. Aquí está la lente. Fijaros. Mirad que bien viene la lente. Con el papelito de. De burbujas. Aunque viene así. Para que no se dañe. Fijaros. Viene hecha un 8. Viene hecha un 8. Pero. Bueno. La otra. Pues venía más o menos. Esta yo creo que viene. Hasta mejor embalada. Porque. Ya os digo. Bueno. Vamos a ver. Esto parece un robot. Me recuerdan a los Transformers. Bueno. Esto. Tiene aquí una palomilla. Para. Estas palomillas. Que tienen aquí. Y luego. Claro. Vienen un poquito flojas. Porque vienen así metidas. Bueno. Mirad. Viene aquí la lupita metida. También. ¿Veis? Y bueno. La verdad. Esto viene un poquito flojo ahora. ¿Vale? Porque viene así. Según viene embalada. Y por lo menos. Es para que. Pues aquí. Pues mira. Sujeta. Bueno. Lo voy a probar así un poco. Bueno. Con esto. Por ejemplo. ¿Veis? Que tenéis una cosita. Que no veis bien. Pues lo ponéis. Bueno. Esto mejor sujeto. Ya os digo. Que hay que. Las palomillas. Las hay. Hay que. Hay que esto. Hay que. Apretarlas. Que no me sale. Ya estoy aquí pensando en otra cosa. Y. Bueno. Y la lupa. Pues se pone así. Y dice. Pues mira que bien. Aquí puedo hacer. Cualquier cosita. No fijéis en mis uñas. Que no las tengo arregladas. Bueno. Pues eso. Pues por aquí. Pues podéis. Pues. A ver. Mirad. Pues nada. Si la verdad. Es que se ve bastante bien. Tiene sus aumentos. O sea que. Pues para ver así cositas. Pues no está mal. Bueno. Pues a ver. A ver. La lupa transformer. Viene. Esto claro. Y que. Es una cosa muy. Muy. No. No es para tirar cohetes. Como se suele decir. Pero bueno. Pues nada. Hace. Hace gran parte de. De un. Gran o pequeño servicio. Eso ya. Como queramos. Ah. Como lo queramos. Utilizarla. Claro. Y ahora. Pues esto es lo que suele ocurrir. Que no. Es un poco difícil. Para meterla en la caja. Y yo lo reconozco. Pero es que a ver ahora. Como lo metes. Pues nada. Pues así se queda. De momento se queda aquí la verdad. Porque es que es súper difícil. Para meterlo. Bueno. A ver. A ver aquí que hay más cositas. Porque ya veis que. Yo que sé que hay cositas diferentes. Entonces. He escogido cositas diferentes. Para que vosotras los veáis. Bueno. Pues mirad lo que me he cogido. Esto. La verdad es que. A muchos os tendrían bien. Para hacer las funditas de. Las funditas. Que es para meter los gráficos de punto de cruz. Y el material. Y todas esas cosas. La telita. Mirad. Son cierres. Vale. En vez de los snaps. Pues esto es. Bueno. Son más o menos. Parecidos. Pero estos son imantados. Vale. Y esto. No se pone con ninguna máquina. Esto se cose. Y además. Fijaros que. Esto se cose. Se cose a la tela. ¿No? Por ejemplo. La tela. Pues se pone aquí. Y se cose. Aquí en las esquinitas. Y aquí igual. Y bueno. Pues estos son unos cierres. Que se pueden poner. Tanto. En tela. Como. Cuando lo. Hacéis algún bolso. O que se os ha estropeado. Algún bolso. El cierre. Lo que sea. Pues mirad. Aquí vienen. Y bueno. Pues vienen. Yo creo que son. Eran diez piezas. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Sí. Son diez piezas. Ya veis que. Mira. Están imantados. Porque claro. Y bueno. Los vi. Dije. Pues mira. Que chulo. Así para. Hacer alguna cosita. Para. Alguna. Bolsita de proyectos. O algún neceser. Alguna cosita. Que os venga bien. Pues esta página. También lo tiene. O sea. Que. La verdad. Está bastante bien. Y ahora. Lo último. Como no puede faltar. Yo soy un amante de ello. No me puedo resistir. Tengo muchas. Pero no. Bueno. Tengo una. 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 Una poquita de colección. Pero es que no me puedo resistir. Eh. Bueno. Sé que las tengo iguales. Pero estas son de diferente color. Y no me puedo resistir. Porque me encantan. Bueno. ¿De qué se trata? A ver. Creo que más o menos. Lo estáis viendo ya. ¿No? ¿De qué se trata? Como no de tijeritas. Eh. Me encantan las tijeras. No lo puedo evitar. Es una de las cosas que. Que la verdad. Que me he ido haciendo con. Una colección. Y es que me encantan. O sea. No lo puedo resistir. Digo. Bueno. Pues esas que no las tengo. Y bueno. Pues siempre las colaboraciones. Me suelen salir. Y. Y bueno. Pues siempre. Siempre pido alguna. Bueno. A ver. Es cierto que. Las tengo iguales. Pero de distinto color. Perdonadme por el ruido. Es que. Uf. Joder. Bueno. A ver. Voy a sacar de aquí. Uf. Como venían. Mirad. Mirad que bonitas. Ay. Que bonitas son arcoiris. Pues nada. Son las. Las de unicornio. Las tijeritas de unicornio. Que. Si es que de verdad. No me puedo resistir. Porque es que no. Si es que mirad que bonitas son. Si es que. Y encima con estos colores así. Bueno. A veces se llaman. Arcoiris. Y otra color gasolina. Porque la gasolina hace así. Esos tonos. Bueno. Los voy a enseñar aquí. Uy. Perdonad. Que jaleo. Porque se han caído. Mirad las otras. Veis. Estas de otra colaboración. Que cogí. Y bueno. Son iguales. Bueno. Son iguales. Sí. La verdad. Y bueno. Estas son en color así. Como. Marrón. Tostadito. Muy bonito. Porque es preciosa. Y bueno. Pues la verdad. Las cogí en una colaboración. Y. Estas se me cruzaron por el camino. Y dije. Anda. Que bonitas. Y luego pues. Mira. Vienen en dos. O sea. Vienen. Un paquete. De dos. Entonces. De verdad. Que no me pude resistir. A cogerlas. Son iguales. Bueno. Cambian a lo mejor el color. Veis que. Aquí la cabellera. La tiene como más verde. Pues aquí la tiene como más. Bueno. Entre azul y morada. O sea. Que son. Son diferentes. Pero bueno. Son de estos mismos colores. La verdad. Es que son preciosas. Es que no me digáis. Y si cortan. La verdad. Es que cortan bien. A ver. Que puedo cortar yo. Por aquí. A ver. Un poquito de papel burbuja. Mirad. Cortan bastante. Mirad. Cortan. Muy bien. La verdad. Y bueno. El papel. Ya veis. Genial. 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 Más para mi colección. Es que me encantan. Es que las tijeras. Es una cosa que. Que de verdad. Para una costurera. Para una bordadora. Son imprescindibles. O sea. Y encima nos vienen. De estas formas. Tan bonitas. Y como te vas a resistir. A coger alguna. Si es que no. No puede ser. Entonces. Bueno. Pues espero que a vosotros. También os haya gustado. Estos materiales. Que os he traído. A ver. Esto. Nos sirve. Para costura. Ya sé que estos vídeos. Hay gente que no los ve. Pero muchas veces. Hay cositas. Para. Que nos pueden ayudar. Y hacer la vida más fácil. Para. Para nuestras costuras. Para nuestros bordados. No sé. Pues que no ves a enhebrar bien. La aguja. Con gafas. Pues tienes la lupita. La pones aquí. Y enseguida. Esto. Esto. Esto igual. Para nuestras bolsitas de proyecto. Por cierto. A ver si me hago alguna. Creo que tengo mucho jaleo. Pero bueno. Bueno. Jaleo. Que bueno. Que siempre hay algo que hacer. Pero bueno. Que a ver si encuentro un huequillo. Y a ver si me hago alguna. A ver que tal. Me. Me hallo con ello. Y. Y lo hago. Y bueno. Pues la verdad es que vienen fenomenal. Los cierres estos. Pues yo pensaba. Porque ponían 10 piezas. Pero no sé por qué. Pensé que venían 5. Como eran doble. Que cada. Cada pieza consta de dos partes. Pues no sé por qué. Pensé que eran 5. Pero bueno. Me vienen 10. O sea. Fenomenal. Fenomenal. Porque para más cositas. Para más cositas. Tengo. Bueno. El celofán. La copiel esta. Que. Bueno. Es pequeñita. Yo me lo esperaba más grande. Pero bueno. Para. Para probar. Pues. Para muestra un botón. Como se suele decir. Pues nada. Chicos y chicas. Hasta aquí llega. El. El unboxing de. De Inbeads. Esta colaboración. Que me ha. Que bueno. Que se pusieron en contacto conmigo. Como he dicho al principio del vídeo. Y nada. Pues. Aquí tengo sus productos. Y nada. Pues. Como tengo que hacer un par de tutoriales. Pues con algo. Ya se nos ocurrirá algo. Para hacer un poquito. Pues para ver un poquito. En. En. En que. Podemos. Detallar algo. Y bueno. Pues nada. En la cajita de información. Os dejaré. Pues eso. El código de descuento. Como ya os he dicho. Es un código de descuento. De un 15%. Que os lo pondré. Porque como. Son. Son letras y números. Pues así. No os hacéis ningún lío. Y. Y lo veis. En la cajita de descripción. Y bueno. Que es un 15%. Que está muy bien. Con un pedido mínimo. De 10 dólares. Si gastáis 10 dólares. Ya sabéis. Que. En otras páginas. Son. A partir de 40 dólares. Pero. En esta. Si gastáis. Más de 10 dólares. La verdad. Pues. Os podéis beneficiar. De un 15% con mi código. De. Descuento. Y bueno. Es válido para un año. Entonces. Pues nada. Pues hasta aquí mi vídeo. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Por seguirme. Por ver este vídeo. Y espero que os guste. Y cuídanos mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.